Yo hasta públicamente le agradecí, y eso lo digo a los cuatro vientos, y que se oiga bien y que se oiga fuerte al licenciado Peña Nieto, porque no se metió como lo hizo Fox y como lo hizo Calderón en la elección presidencial, fueron a verlo los que se sentían dueños de México para pedirle que se unieran en contra mía, primero para decirle que declinara MIT por Anaya y que se unieran todos en contra mía, como lo hicieron en el 2000, cuando nos robaron la presidencia, 2006, que se unieron los mismos gobernadores de un partido con el gobierno del presidente Fox. ¿No se acuerdan que el presidente Fox, esto para los jóvenes y también para los adultos, pero hay algunos adultos que padecen de amnesia, no quieren recordar esas cosas. ¿Se acuerdan que el presidente Fox que decidió que por ningún motivo iba yo a llegar a la presidencia? Pues fue el que me fabricó el delito de desafuero para que no apareciera mi nombre en la boleta, y luego se unieron todos. Mandó el presidente Fox, entre otras cosas, a un secretario a cada estado y al que era secretario de Comunicación, Serizola, lo mandó a Tamaulipas. Y junto con el gobernador Hernández, que por cierto está preso, porque estos son hasta malagradecidos, pues, huecos, un poco lo que hace Calderón que no habla de García Luna, así son. Bueno, en ese entonces hay pruebas, llamadas telefónicas, en donde le habla Serizola a Hernández y le dice, oye, muchas gracias, hasta te pasaste y riéndose. Al día siguiente de la elección del 2006, ni también la maestra Elbester le habló a ese gobernador y al gobernador de Coahuila y a otros al mediodía de la elección para decirles ya hay que actuar. Todo esto consta en llamadas, hay pruebas. Y luego el mismo presidente Fox lo declaró, lo aceptó, diciendo claro que cargué los dados, así de manera cínica. Fíjense, quien había llegado por un movimiento democrático para sacar a un partido de los pinos, entonces se convierte en un traidor a la democracia. Entonces, eso mismo pasa después que Calderón ayuda al partido que los había ayudado en el sexenio anterior, o sea, se devolvieron el favor. En el 2006 un partido ayudó al partido de Toxi de Calderón y en la siguiente elección ese partido, el propio Fox llamó a votar, no por su partido, llamó a votar por el partido del presidente Peña. Todo esto para los jóvenes. Entonces, cuando la elección del 2018 buscan legalizar esa alianza, unirse en contra de nosotros, con lo mismo de que era yo un peligro para México, realmente para sus intereses y privilegios. Entonces, van con el presidente Peña y le ofrecen que se diera una alianza declinando MIT y el presidente Peña dijo no. Y luego, ya desesperados, porque no levantaban, el Reforma 100 encuestas en donde me ganaba Anaya casi dos a uno. Bueno, ya ven cómo es el Reforma Profesional de Objetivo, además independiente. cuando vieron de que no levantaba ni uno ni otro, van de nuevo a ver a Peña y lo que ofrecen es la declinación de Anaya, pensando que como MIT era del PRI y lo habían apoyado por el presidente Peña y el presidente Peña, pues iba a aceptar el acuerdo. Y el presidente Peña dijo no. Entonces, eso se lo reconocí en el Congreso, públicamente, porque un presidente que se se mete, por muy debilitado que esté, daña. Y pues a mí me dañaron, no a mí, solo dañaron al pueblo, porque si no se hubiesen robado la elección del 88, perdón, del 2006, no estaría así el país. O sea, si no hubiésemos llegado a los extremos de violencia, yo no hubiese hecho lo de Calderón, de declarar la guerra y muchas otras cosas. O sea, pero esa es la historia. Entonces, ¿quién va a resolver ahora lo del presidente Peña? Pues la fiscalía, que es como el caso del presidente del PRI. De acuerdo, no. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo, no. De acuerdo, no se le dio la parte, no. De acuerdo. Te acolación le dio la abuelo. Gracias.